Noticias TBC ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de los derechos humanos en Colombia? Bueno, el informe de Human Rights First por primera vez revela el uso extenso de procesos penales infundados en contra de defensores de derechos humanos. Revela que es un problema sistémico que necesita una respuesta compresiva por parte del gobierno y revela que estos procesos penales infundados en contra de activistas de derechos humanos ponen sus vidas en peligro a través de la estigmatización como un guerrero. ¿Qué puede estar pasando? Porque en el caso colombiano, el cálculo que ustedes hacen son más o menos 32 personas que están siendo señaladas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? Bueno, Human Rights First trabaja con defensores en derechos humanos en Colombia. Tratamos de proteger a los defensores y entonces hemos investigado la persecución en contra de ellos. En nuestro juicio, uno de los retos más grandes que enfrentan ellos es la judicialización. El problema no había sido documentado en el pasado, entonces nosotros queríamos documentar el problema y este informe documenta que documenta la magnitud del problema. ¿Por qué dicen ustedes que son acusados sin fundamento? ¿Por qué sin fundamento? Bueno, hay muchos patrones en las investigaciones de defensores de derechos humanos. Las acusaciones son infundadas en el sentido de que hay patrones de manipulación. Por ejemplo, la mayoría de los casos tienen la detención arbitraria, tienen irregularidades en la investigación previa, tienen el uso de testimonios poco confiables, hay prejuicio de fiscales, hay manipulación del testigo. Entonces, por todas estas razones, las acusaciones son infundadas. ¿Se podría decir que es política de Estado, política del gobierno, o son hechos aislados los que se están presentando en este caso, acusaciones sin fundamento contra los defensores de los derechos humanos? El informe demuestra claramente que no son casos aislados, que hay patrones. Hay casos de procesos penales infundados por todas partes en el país, y todos tienen similaridades. Entonces, no hay evidencia de que hay una política central de iniciar procesos penales infundados, pero sí, altos funcionarios del gobierno han iniciado procesos penales infundados. También las declaraciones del gobierno, hasta el presidente, que dice que los defensores de derechos humanos son terroristas, fomentan la percepción equivocada de que estos defensores son culpables del delito de rebelión. Andrew Hudson, representante de Human Rights. Ustedes, como entidad, ¿qué sugerencias le hacen al gobierno colombiano para que se proteja la vida de los defensores de derechos humanos? El informe nuestro tiene muchas recomendaciones. Tal vez la recomendación más importante es que la Fiscalía General debería revisar todas las investigaciones en contra de los defensores. Sabemos que los defensores son blancos de procesos penales infundados y es necesario que hay cambios en el sistema para evitar y prevenir las investigaciones en el futuro. En el caso particular de Santander, del oriente colombiano, ¿qué casos particulares podemos resaltar de personas que han sido víctimas de lo que llaman ustedes acusaciones sin fundamento? Sí, hay dos casos muy pertinentes aquí en Bucaramanga. El primero es el caso de los líderes de la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra, o ACBC. Ayer yo fui a la cárcel Palo Gordo. Tuve que esperar seis horas para entrar a la cárcel, pero por fin logramos visitarlos. Es un caso muy grave. Esta organización hace una labor muy importante y Andrés Gil ha sido detenido por más que un año. Otro caso es el caso del Príncipe Gabriel González del Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Esta semana, el Tribunal Superior de Bucaramanga emitió una sentencia condenatoria y básicamente el tribunal dijo que el señor González fue miembro de la guerrilla por brindar servicios sociales a presos en la cárcel. Obviamente, esto es falso. Hay que rechazar esta falsa conexión entre ONGs que están haciendo una labor legítima y la guerrilla. No hay una conexión automática entre estas dos entidades. Bueno, ustedes también, como por el trabajo que realizan de observación, de veduría, lo que tiene que ver con defensa de derechos humanos a nivel internacional, pues cada vez que sacan un informe, sea en el país que sea, pues por lo general al gobierno de turno del país que sea, nunca les gustan los informes. ¿Cómo se sienten ustedes también en este trabajo que realizan? Sí, bueno, el gobierno no ha emitido un comunicado de prensa sobre el informe. Yo creo que es porque el informe es bien detallado y es muy difícil para reputir. También tenemos relaciones con el gobierno. Yo he tenido muchas reuniones con el Procurador General, con la Presidencia, con el Congreso, con muchas de las instituciones. Entonces, estamos en un diálogo. Queremos que el Estado implementar las recomendaciones y pensamos que es un buen señal que el gobierno no está luchando contra el informe, sino esperamos que el gobierno esté tratando de implementar las recomendaciones. Le preciso de pronto la pregunta que no me la entendió muy bien. En diferentes países, por lo general a ustedes también los cuestionan porque a ningún país le gusta cuando ustedes sacan informes. ¿Cómo se sienten con eso? ¿En Colombia específicamente? No, en cualquier país en general. Sí, nosotros trabajamos alrededor del mundo y hay reacciones distintas. En China, por ejemplo, sacamos un informe el año pasado. Hubo una reacción muy fuerte. Pero depende del país, depende de la naturaleza, de la democracia. Nosotros pensamos que los gobiernos deberían aceptar los informes de organizaciones internacionales. Somos organizaciones independientes y imparciales y estamos tratando de mejorar la situación de los derechos humanos. Señor Andrés, muchas gracias por su participación en este espacio aquí en Televisión Ciudadana, Noticias TVC. Muy amable. Gracias. Bueno, es el informe que presenta Human Rights en lo que tiene que ver... Se titula el texto, los derechos o los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento. Es el caso de 32 personas que trabajan en defensa de los derechos humanos pero que son señalados por parte de diferentes entidades y los catalogan prácticamente como guerrilleros. Por eso también advierte el informe de Human Rights, son presos y señalados en Colombia. Regresamos después de la pausa con más información aquí en Noticias TVC.